Vamos con las notas del día. 1. Un tracto camión que transportaba rollos galvanizados terminó cayendo del puente Pedregal 2, sobre la vía Tonalá-Pijijiapan, dejando un saldo de una persona sin vida así como varios daños materiales. ¿Terminas tu secundaria? La prepa 2 Tonalá es la nueva mejor opción para estudiar. Apoya tu economía familiar con beca asegurada y facilidades de pago en inscripción. Estudia en la nueva mejor opción educativa. Inscríbete hoy en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. 2. Una persona originaria de la Ciudad de los Vientos fue víctima de estafa por parte de un sujeto, quien aprovechó su necesidad y le ofreció un trabajo en los Estados Unidos a cambio de una gran cantidad de dinero. 3. También en la Ciudad de los Vientos, familiares del menor y el ciclista que fueron embestidos por un motociclista ebrio denunciaron que a casi un mes del accidente, el motorista no se ha querido hacer responsable de sus actos. 4. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, entregó reconocimientos a las mujeres policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde destacó el trabajo honesto y eficaz que llevan a cabo. 5. La Ciudad de los Vientos